En medio de impresionantes medidas de seguridad nunca antes vistas y portando casco y chaleco antibalas, cerró su compañía de apenas un día el candidato presidencial Cristian Zurita, periodista de profesión quien reemplaza a Fernando Villavicencio, asesinado hace poco más de una semana en Quito. Tengo poco tiempo para hablar porque las condiciones de perfilamiento de mi seguridad son tan graves como las de Villavicencio. Las inéditas escenas se repitieron en los cierres de campaña de quienes participaron en recorridos y concentraciones junto a sus seguidores. El aspirante Daniel Novoa denunció en la red social Ex, anteriormente llamada Twitter, un presunto ataque contra su caravana en Durán, ciudad vecina a Guayaquil y considerada una de las más violentas del país. ¡Claro que se puede, Yacu presidente! Más temprano, el candidato Yacu Pérez, también usando chaleco antibalas, participó en un acto simbólico en el centro de Quito, vigilado celosamente por agentes de la Policía Nacional. ¡Que ya se observa que ya estamos en segunda vuelta! El aspirante Jan Topic, que antepone la seguridad como principal oferta de campaña, escogió Guayaquil para encontrarse con sus seguidores. Construyamos Ecuador juntos, Ecuador sin miedo. ¡Que viva el Ecuador! Luisa González, del movimiento político del expresidente Rafael Correa, también eligió Guayaquil. ¡Nos quieren llenar de terror! Tras el cierre de la campaña, los ecuatorianos inician un periodo de reflexión, hasta este día domingo, cuando se celebrarán unas elecciones inéditas en la historia de este país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.